Caracas, Venezuela. El exfutbolista Diego Armando Maradona revisó la labor que tuvieron las elecciones latinoamericanas el fin de semana en la Copa del Mundo y exaltó la labor del equipo mexicano, declarándose hincha del Tri. Yo soy hincha, de México, desde ya, porque fue el gran animador de esta primera ronda, México demostró que puede ganarle tranquilamente a Suecia, que está en condiciones, dijo Maradona en su programa de la mano del 10 transmitido por Telesur, y cuyo contenido fue difundido hoy en las redes sociales de la televisión multiestatal. Para el exseleccionador de Argentina, los dirigidos por Juan Carlos Osorio demostraron ante Corea del Sur que no fue casual su victoria de la primera jornada del Grupo F ante Alemania, 0 a 1, pues, en lugar de meterse atrás, salió con pelotas picantes, de primera o a dos toques y llegaba a posición de gol. La selección de México, que el miércoles se enfrentará a Suecia en Ekaterimburgo en su tercer partido de la primera fase, lidera su zona con 6 puntos, 3 más que Alemania y que Suecia, un grupo en el que matemáticamente aún nada está definido. Shakira se vuelve loca con el triunfo de Colombia en el Mundial 24 de junio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Jugador ruso bajo sospecha por sus acciones en El Gol de Luis Suárez 26 de junio de 2018 El Gol de Luis Suárez 26 de junio de 2018 El Gol de Luis Suárez 26 de junio de 2018 elimina las arrugas con frutas y sin cirugía usando estos 5 productos 24 de junio de 2018 La confusión por ataque de hinchas mexicanos a coreana en 26 de junio de 2018 Los mejores 3 productos del cabello para evitar un trasplante capilar 24 de junio de 2018 Reportes afirman que Maradona fue ingresado en un hospital de 26 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre de 2018 22 de junio de 2018 Primer Gol en contra de México ante Suecia Osorio no 26 de junio de 2018 Las mejores 5 antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Golazo de Marcos Rojo Instala a Argentina en octavos de final 26 de junio de 2018 Los 3 mejores remedios para eliminar el sarro de los dientes 12 de junio de 2018 El rostro poseído de Maradona en el gol de Messi ante Nigeria 26 de junio de 2018 Los mejores 5 productos para eliminar los piojos en niños y adultos 22 de junio de 2018 El escándalo Porno De la hincha rusa Más bella del mundial 26 de junio de 2018 Más bella del mundial 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 Más bella del mundial